Los Oscars anunciaron el miércoles que añadirán una categoría para reconocer películas populares y prometieron una ceremonia ligeramente más breve y en una fecha mucho más temprana en 2020. John Bailey, el nuevo presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y la directora general Dan Hudson, dijeron en un mensaje electrónico a los miembros que la Junta de Gobernadores se reunió el martes para aprobar los cambios. Los ratings de la 90 más ceremonia de los Oscars cayeron a su nivel más bajo guión bajo 26,5 millones de televidentes guión bajo, una baja de 19% respecto al año previo y la primera vez que la ceremonia tiene menos de 30 millones de televidentes desde el 2008. La ceremonia además duró casi cuatro horas, la más larga en más de una década. Muchos nos han dicho que la ceremonia necesita mejoras para mantener el interés en los Oscars y la Academia en un mundo cambiante, dijeron Hudson y Bailey, en un esfuerzo para limitar ceremonias futuras a tres horas. Los premios serán presentados en vivo y durante pausas comerciales. Las categorías específicas serán determinadas más adelante, pero los momentos de premiación serán editados y transmitidos más adelante. La Academia de Cine anunció además que la 92 más ceremonia de los Oscars se realizará en fecha más temprana. La entrega de 2019 se realizará el 24 de febrero, como estaba programado, pero la de 2019 se realizará el 9 de febrero. La adición de una categoría para películas populares fue muy comentada el miércoles por la mañana y claramente está dirigida a atraer mayores audiencias. Bailey y Hudson dijeron que los requerimientos de elegibilidad serán determinados más adelante. No se especificó si la categoría será añadida a los Oscars de 2019. La teleaudiencia de los Oscars a menudo está vinculada con el éxito en taquilla de los nominados. La ganadora de la mejor película en el 2018, The Save of Water, había recaudado 57,4 millones de dólares en Estados Unidos para cuando se realizó la ceremonia. La mayor audiencia para la entrega del Oscar, en 1998, ocurrió el año en que Titanic fue nominada. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx